Hola que tal amigos, bienvenidos a un capítulo mas de Captains VAC Dream Team Express Recuerden, Express es porque es rápido, rápidamente vamos con las notificaciones Vamos a las noticias, que hay de nuevo KeyLab ya no está dando las noticias realmente Últimamente la he estado poniendo en japonés En japonés me parece que si las ponen y todo Y en la global no la estaban poniendo Entonces muchos teníamos que sacar las noticias de japonés Y de ahí inferir varias cosas Aquí ya la están poniendo, de acuerdo Me están avisando del mantenimiento que se viene este viernes 7 Entonces vamos a ver rápidamente que es lo que se viene, de acuerdo Porque no voy a esperar a las noticias de KeyLab en la noche Que es hoy en la noche normalmente Y realmente no dicen absolutamente nada Entonces si en la noche no subo video De las noticias que dieron es porque no dieron nada nuevo Además de lo que estoy viendo aquí, de acuerdo Entonces vamos rápidamente con la primera novedad La ruleta nueva que se viene La ruleta de selección de jugadores europeos Más probabilidades de sacar Nuevos jugadores y un SR garantizado con 10 giros Va a ser un step up como ya lo hemos estado haciendo antes 3 steps en el primero, en el segundo Y en el tercero es un SSR garantizado Como en el de Nobuyuki Yumikura, Ryomahino y Hanji Urabe Va a tener 33% de probabilidades de que te salga uno de esos 3 jugadores Un solo lugar de esos Un solo puesto va a tener esa probabilidad, de acuerdo Desde que no dice anunciamos la ruleta de selección De jugadores europeos con nuevos jugadores Y más probabilidades de conseguir jugadores europeos selectos Entonces va a ser un banner 100% europeo, me parece No creo que vaya a venir ningún otro tipo de jugador Entonces es el momento para potenciar a nuestros jugadores europeos Viene su aparición de Stefan Levin Aquí no dice, nueva torre de control No dice, pero me parece que es verde Completamente verde Luis Napoleón, que es ese sí, 100% estoy seguro que es azul Ímpeto incontrolable, me parece que en inglés es Hooligan Muy bueno el nombre Y Robson, estrella de la cuna del fútbol, de acuerdo Entonces son esos 3, verde, azul y rojo respectivamente, de acuerdo La ruleta de 10 giros vendrá con la función escalera de premios Cada fase trae detectivas ventajas incluyendo un SSR garantizado No te la pierdas Entonces ahí lo tienen, son esos 3 nuevos jugadores Entonces me parece que va a potenciar a los europeos Y también va a potenciar a su color Entonces es el momento para tirar a los que quieren un equipo europeo Yo estaría tirando en uno de esos, de acuerdo Luego viene otra prueba contra reloj La primera que tuvimos fue la de Takeshi Sawada Donde nos pusieron varias pruebas Y las tenemos que ir avanzando poco a poco Entonces tenemos una nueva prueba de contra reloj Dinanismo de los jóvenes guerreros Aquí el premio va a ser este Müller, verde Ubícate entre los primeros puestos y consigue a Müller con una potente habilidad pasiva ¿Cuál será? No estoy seguro de cuál será No sé si venga aquí, de hecho no he visto Completa en poco tiempo y colócate entre los primeros puestos Entonces igual que Takeshi Sawada va a tener una Igual, y tiene una pasiva muy fuerte Igual cuando estén todos los europeos Bueno, cuando estén todos los alemanes Puede que sea una parecida Igual por eso está el pot, el dream pot Bueno, más bien el pozo donde están los alemanes A lo mejor te piden esos cuatro alemanes para que ese Müller sea muy poderoso O que sean cuatro alemanes nada más No lo sé, pero estoy seguro que va a ser muy fuerte ese Deuter Müller Llega la prueba contra reloj Viene el 7, entre todo esto es para el viernes Llega la prueba contra reloj, dinamismo de los jóvenes guerreros Las pruebas contra reloj son eventos en los que compites con rivales de todo el mundo Para completar las historias en el menor tiempo posible En el de Takeshi Sawada Mientras mejor quedaras en el puesto Mejores habilidades tenía Bueno, no mejores habilidades, sino que más potenciadas Creo que al primer lugar llegaba un tiro de S20 o S30 No estoy seguro Pero a lo mejor puede ser lo mismo con Deuter Müller Que su habilidad principal puede que sea un S20 o S15 Entonces ya de por sí, si estás en un buen lugar Te volverías bastante, bastante fuerte ¿De acuerdo? Como recompensa, por clasificación te llevas a Deuter Müller, SSR Último bastión de Alemania Si le hagas una buena clasificación Obtendrás favoritas recompensas Entre ellas Deuter Müller, SSR Último bastión de Alemania Entonces ahí lo tienen Este ya lo hemos tenido antes Una prueba contra reloj No es tan difícil realmente Pero vamos a ver qué tipo de pruebas nos van a poner ¿De acuerdo? Hay que esperar eso Luego viene el evento especial de concentración Aquí hay un pequeño detalle Y hasta el final lo voy a tocar Son dos semanas de balones negros Dos semanas de balones negros Ahí tenemos a Levin Ahí tenemos a Napoleón Tenemos a Hanju Urabe también No sé qué es ahí Pero bueno, es el dios Urabe No te pierdas el evento especial Concentración, completa la historia Y consigue medallas de entrenamiento Las medallas de entrenamiento que obtengas Podrás cambiarlas en el puesto de canje De eventos por balones negros Exclusivos de diversos jugadores Cuadernos de Roberto Lecciones y otros objetos Entonces ya vamos a poder tener Entrenamientos de nuevo Bastante fáciles de utilizar Y además Me parece que en la japonesa Si viene este detalle Aquí no viene Pero van a poder conseguir tickets Del pod que está ahorita Ven que el pod de Alemania Se aumentó alrededor de 27, 28 días Tal vez 29, no me acuerdo Pero eso ya tiene tiempo Ahorita le quedan como 22 días más o menos Entonces es por eso Me parece que es aquí donde se van a conseguir los tickets Para ese pod de nuevo ¿De acuerdo? Entonces es por eso que se amplió el tiempo Y hay que ir por todos esos alemanes Para los que no han conseguido a todos Yo me incluyo De hecho Nunca me salió KALS Entonces tengo que ir a buscar a KALS ¿De acuerdo? Y también Es dos partes ¿De acuerdo? Este es en dos partes Al completar el juego Al completar el actual evento Especial concentración Durante el periodo indicado Podrás conseguir medallas de entrenamiento Disponibles por tiempo limitado Esto ya lo leímos aquí arriba Es lo mismo El puesto de caja de medallas De entrenamiento Habría en dos fases Una y dos En cada una Podrás conseguir balones negros Exclusivos para distintos jugadores En la fase 1 Como en la fase 2 Las medallas Son las mismas Tengan en cuenta eso Pero Van a cambiar En el 7 de septiembre Al 13 de septiembre Va a ser la primera fase Y si no compran los balones En ese tiempo Los de esa fase Ya los perdieron por completo Entonces Cómprenlos ahí ¿De acuerdo? Luego viene la segunda fase Donde utilizan Las mismas medallas Entonces Se puede decir que viene El over farming De nuevo El sobre farmeo Porque Además de tickets Las medallas Que van a estar saliendo Nos van a servir Para los dos Para las dos fases Entonces Tengan en cuenta eso Tengan muy en cuenta eso Porque eso Les va a servir bastante En las dos fases ¿De acuerdo? También para los Este Los tickets del pot ¿De acuerdo? Ahorita si no saben Que pot estoy hablando Ahorita vamos a ver Y bueno Tenemos las historias De superación de límites Ahora actualizadas Un nuevo Y más difícil Event En nivel de las historias De superación de límites La dificultad es aún mayor Que el nivel extremo normal Pero puedes conseguir Mejores recompensas Entonces Para los que ya tienen Un super equipazo Que pasa los 700 mil Igual van a poder Hacerlo ¿De acuerdo? Yo todavía me cuesta trabajo Al menos para los Contra los azules Porque yo tengo Un equipo verde bueno Me cuesta un poco De trabajo Meterle gol Con mis azules Pero Aún así es posible Yo lo juego Casi siempre En manual Últimamente Cuando estaba El fútbol Compartido global Lo dejaba En automático Y a veces podía A veces no Entonces Entiendo que Es bastante difícil Pero pueden explotar Los anuncios Pueden explotar Los anuncios Y Con eso Bastante Bastante fácil Este Pueden Este Pasar Yo creo El nuevo nivel Que yo creo Que Si ahorita Estaba llegando A 800 mil Bueno 799 mil Sería 900 mil El equipo Ya estaría Muy Muy este Muy obeso Muy Muy grosero Eso la verdad Especialmente Porque no se Cansan los jugadores De la computadora Entonces Cuando juegas Contra un equipo Del Challenge Road Por así decirlo De mínimo Tienen Estamina Los jugadores Pero aquí Me parece Que La estamina Es infinita Entonces Dudo mucho Que vaya a ser Una tarea fácil Hacer este evento De acuerdo Entonces Esas son las Actualizaciones Vamos a ver El pot Rápidamente De Del que estoy Hablando De los tickets De los que estoy Hablando De pueden conseguir A los 4 alemanes Schneider A este Kals Shester Y Margus De acuerdo Es este Le quedan 22 días Entonces va a haber Más tickets Aquí es donde Se va a poder conseguir Para todos los que Se preguntaban Donde se puede conseguir Es en este evento De las monedas De las medallas De los balones negros De acuerdo Por cierto No tiren en este banner A menos que quieran A menos que quieran Perder una Unas cuantas Dreamballs Pero bueno Este O si quieren tener Este pier Porque vean Este Europea afinidad Fuerza Parámetros Más 15% Entonces Es bastante bueno Bastante bueno Pero bueno Hasta aquí las noticias Si en la noche K-Lab No da nada nuevo No voy a subir video Y al rato En un momento más Vamos a estar en directo Entonces para que estén Ahí de acuerdo Entonces yo me despido Y bueno Te vamos a tirar una ¿Por qué no? Esta es la segunda cuenta Si ven que tengo 71 Dreamballs Y en el Dreamfest Nada más tiro 200 Es porque tengo Como otras 200 Guardadas ahí en la caja Casi no tiro En esta cuenta Entonces por eso Chance Doradito Dos pajaritos Venga Wii No hay nada señores No hay nada Entonces nos vamos Despidiendo ahora sí Si les gustó el video Por favor dejen su like Me ayudan demasiado Y pues Suscríbanse Si no lo han hecho En serio que Les sale gratis Yo les despido Y pues Hasta luego Échenle ganas